¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Diego? Si solo hace un año. Demasiado tiempo. ¿Hasta cuándo estás por aquí? Hasta después de la boda. ¿Cómo está tu hermano? Responsable y cariñoso de repente. ¿Qué pasa? ¿Que no vais a trabajar en la vida? ¡Hostia! Hombre, el traidor. ¿Qué pasa, chavales? El traidor, ¿por qué es? Por dejar la banda. Yo la cosa es que Lisi y yo no estamos muy bien, ¿sabes? De hecho, no sí estamos. Quitando la otra noche, creo que es la primera vez que estamos a solas. ¿No es verdad? ¿No? ¿Cuándo? Aquella vez que nos perdimos. ¿No te acuerdas? Creo que esa noche fue cuando, Juan, me tuve empezasteis a salir. Estoy pensando en quedarme. ¿Quedarte dónde? Aquí. No quiero volver a Londres. Son cosas que pasan. No, no. No son cosas que pasan. Son cosas que haces. ¿Puedo darte un consejo de hermana mayor? Bueno. Vale. No, 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 no. ¿Qué haces?